Quien no conoce su historia, corre el riesgo de repetirla. Esa es una frase que conocemos muy comúnmente en nuestro día a día. Y creo que es una lección muy importante para poder progresar dentro de lo que viene siendo nuestras vidas. Tanto como nación, como en lo personal. Y el día de hoy, vamos a hablar un tema referente a eso. Dale. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Bienvenidos amigos de ¡Qué buena pregunta! El día de hoy tenemos un episodio especial con un súper invitado que tenemos el placer de tener el día de hoy. El señor Edgar Castro Zapata. Edgar, si nos puedes hacer el favor de presentarte, por favor, con esto. No, pues estoy muy contento por la invitación a este gran programa. Bueno, yo vengo desde Morelos, desde Coautla, a visitar este bello, la capital de Chihuahua. Estamos muy contentos aquí en compartir una parte de nuestra historia. Bueno, excelente Edgar. Edgar, ¿tú a qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy historiador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tengo una dirección general dentro de un organismo descentralizado del gobierno del estado de Morelos que se llama Instituto por Veteranos de la Revolución del Sur. Pero creo que ese es un trabajo administrativo dentro del gobierno del estado. Pero creo que el trabajo más satisfactorio es la difusión del delegado zapatista por medio de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución, que yo soy su presidente y fundador desde el 2009. Bueno, pues hemos dado mucha difusión de manera académica sobre la historia del zapatismo en México. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Un punto muy importante que hay que recalcar aquí también es que Edgar es bisnieto del general Emiliano Zapata. De una de sus múltiples mujeres, esa que tuvo, pero él es parte de la familia y es de los principales que se han encargado de llevar el legado y el registro histórico de todo lo que conlleva parte del movimiento zapatista. Muchas gracias. Edgar, como miembro de una familia, de un actor histórico de nuestra revolución, ¿qué ha sido formar parte de una familia de este tipo? Es una carga histórica. Creo que es un gran legado ser miembro de una de las familias, de un personaje muy emblemático dentro de nuestra historia. En la etapa revolucionaria, ¿no? En el sur del país. Y creo que eso es lo que nos ha impulsado en la parte personal. Yo creo que desde muy niño y joven, pues me ha interesado mucho el rescate de la memoria, rescatar los orígenes de la familia Zapata, ¿no? Porque todos los enfocamos al personaje central, a Emiliano Zapata Salazar. Pero los miembros de su familia, que fueron después de ser asesinado el general Zapata un 10 de abril, que el pasado día se cumplió 105 años de su asesinato en Chinameca, Morelos, por parte del gobierno de Carranza, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que me llamó la atención, bueno, o sea, estudiar historia. Y eso es lo que me permite, pues, hurgar en la memoria de la familia, pero también en la memoria del propio movimiento zapatista, la trascendencia, ¿no?, de este movimiento, ¿no? Y la influencia que ha tenido el pensamiento de Emiliano Zapata, pues, en los diversos movimientos sociales, no solamente en el siglo XX, sino en lo que viene de este siglo XXI. Ok. Por ejemplo, este, vemos todo el contexto como familiar, ¿no? Y a ti, así en lo personal, ¿en qué momento fue así como que cuando dijiste, ah, qué genial está esto, que quiero empezar a buscarlo, quiero empezar a revisar todos estos documentos? Por lo que entiendo fue como mucho por parte de la influencia con tu abuelo, ¿verdad? Bueno, sí. Una parte de esta historia la publicamos en el libro, Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur, en el capítulo de los nacimientos de Emiliano Zapata. Y hay relato, en una forma de ser, en un relato de segunda persona, no soy yo, ¿no? El impacto que me produjo emparentar con un personaje, bueno, obviamente yo crecí en los 80, en el 81, y en esa época estaba muy de moda, a mediados de los 80, la famosa película de Antonio Aguilar. De Zapata en Chinameca, que fue censurada en su tiempo porque era una crítica al gobierno emanado de la Revolución que fue, que traicionaron las ideas de Zapata, ¿no? Entonces crecí con esa, con esa influencia de esa película y le cuestioné a mi abuelo Don Mateo, que mi abuelo Mateo era el hijo menor del general, junto con mi madre, ellos me criaron, me criaron junto con mi hermana, y lo cuestionaba a mi abuelo, ¿no? Bueno, ¿y quién es ese personaje, no? ¿Quién es ese mariachi, no? Entonces lo que me influyó al alentarme en el gusto de la lectura fue mi mismo abuelo, ¿no? Porque él no me despejó mi duda, porque le dije, ¿y quién es él, no? Y él me regaló mi primer libro, estando en la secundaria, y me regaló el libro, también un clásico dentro de la historia zapatista, que es del profesor Jesús Otel Inclán, Raíz y Razón de Zapata. Entonces mi abuelo me regaló ese libro y me dice, no es la biografía tradicional de tu bisabuelo, es la historia del pueblo donde nació Anene Cuirco y la tradición familiar de la lucha de la tierra. Entonces lo leo, ¿no? Y creo que ese, el ver la trascendencia, estaba yo muy joven, muy joven, pero empezando desde mis primeras lecturas, tomando un libro, se me hizo complejo, pero quería yo saber más qué pensaba el hijo de Zapata del personaje, ¿no? Pero bueno, empecé leyendo y haciendo cuestionamientos, ¿no? Muy, un poco ácidos conforme al personaje, también hacia la familia, y eso me formó ser una, un miembro de la familia Zapata un poco crítico, un poco crítico con el tema de Zapata, su trascendencia, yo creo que eso, en crecer a un lado de mi abuelo, que fue mi parte central como figura paterna, y el bigote no es porque me quiera yo parecer a Emiliano, no, 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 es la imagen que me transmitió mi abuelo Don Mateo, y creo que cuando es uno niño, pues tienes esa referencia, ¿no? Sí, me parecerte a la figura paterna que tienes. entonces la figura paterna inmediata que tenía en ese tiempo, era mi abuelo, entonces con eso crecí, y es un gran legado que lo he compartido, y actualmente estoy en Chihuahua, compartiendo este gran legado. Muchas gracias por visitarnos hasta acá. Muchas gracias. Fíjate que se me hace bien interesante, qué suave como que el mensaje que te dio tu abuelo, ¿no? Al momento que tú le dices, oye, ¿quién es el charro? Como que dices, ¿quién es ese charro? Y como que te dijo, Averígualo tú, primero. No quiero que te hagas como que a mi idea, quiero que tú formes tu criterio primero, y luego ya te platico lo que yo sé. Exacto. Eso se me hace muy, muy suave. Primero aprende. Sí, claro. Sí, o sea, como que no te quedes nomás con la historia que te voy a decir, primero ve lo que se dice en general, y luego te voy a contar la versión. Excelente. Oye, por ejemplo, y hablando así un poquito de eso, ¿qué historias o qué enseñanzas te fue dando tu abuelo así, respecto a Zapata, de su experiencia así, de lo que Alte dijo? Influyó mucho, impactó mucho la historia de su muerte, ¿no? Porque al hecho de su asesinato, ocurrido hace 105 años, impactó no solamente el rumbo de la revolución. Hace dos días fue el aniversario, de hecho, ¿no? Exacto, el pasado 10 de abril. No solamente con su muerte impactó el rumbo social de la revolución, impactó también en la familia, ¿no? Y creo que eso es lo que le, en el pensamiento de mi abuelo y de la familia, más bien de mi abuelo me centro, yo no voy a hablar de todos los demás, de mi abuelo sobre la ausencia de su padre, que creo que es muy fundamental en una persona, en un niño, la carencia de un padre, ¿no? Que también forma parte de su formación como ser humano, ¿no? Pero lo que le caló mucho, la ausencia, los cuestionamientos, ¿no? Hacia la figura de su padre, la familia le decía, su madre María de Jesús y su abuela Petra, caballero, le decían de niño, no digas que eres Mateo Zapata, porque te van a matar, ¿no? Entonces creció con ese miedo de que, bueno, ¿por qué me van a matar, no? Ese es el hijo de Emiliano Zapata. Entonces, él crece con miedos, con temores, yo qué tenía yo que ser, ¿no? O el por qué negar, ¿no? La identidad, ¿no? Entonces crece con esos miedos y lo refleja ya siendo una persona mayor, adulta, y ya después murió a los 90 años, ¿no? Y lo refleja en su, en toda su vida, ¿no? Que para mí es un, es un ejemplo, ¿no? De resistencia, ¿no? Porque al tener un personaje emblemático, también muy, muy cuestionado por fracciones contrarias a lo que él representa, representa y representó la lucha social de grupos burgueses, ¿no? Que no, que no lo veían bien, ¿no? Sí. Entonces, en esa historia, creo que, esa historia negada, esa historia silenciada, se debe de saber qué, cómo fue la vida de la familia de Emiliano Zapata, qué, qué retos tuvo que, qué afrontar, ¿no? Y eso está negado. Yo empecé con este ejercicio de reflexión histórica, con este nuevo libro que presento, que no fue fácil decir las, las verdades, decir la verdad de la familia Zapata, Claro. Entonces, yo creo que es un aporte a toda la historiografía zapatista. Oye, la verdad, creo que es muy importante mencionar que eso requiere mucha valentía y, pues, mucha voluntad realmente, porque, como dices, este, estando en un punto en el que la familia estaba como en una negación de la identidad o donde estaban moviéndose así con cierta permeabilidad, ¿no? De todo lo que ha pasado realmente y a atreverte para decir, no, esto es lo que pasó, esto fue lo que sucedió y esto somos los Zapata. Exacto. Es muy difícil. Sí, o entonces, es de reconocerse uno, la verdad, que bien que te metaste a hacer esta recopilación. Muchas gracias. Gracias, gracias realmente por compartírnoslo. Bueno, pasando un poquito al siguiente tema, este, ahora que tenemos a más de un siglo de la Revolución Mexicana, de los ideales que, y de las luchas de Emiliano Zapata, ¿cuáles crees que siguen siendo relevantes para la sociedad actual? Yo creo que la, después de la, del movimiento armado, ¿no? La, el legado del general Zapata ha influenciado a los gobiernos que se estableceron después de su muerte, los gobiernos post-revolucionarios, que retoman, pues, la, la, la ideología de justicia social y del reparto agrario, de uno de los, de uno de los, sexenio, de un, de un gobierno muy representativo y muy recordado para los mexicanos, es el gobierno de Lázaro Cárdenas, que retoma el legado zapatista con el reparto de las tierras, la creación de los ejidos, ¿no? Uh-huh. Se les da la dotación de las tierras a las comunidades, mal o bien, pero lo que, lo que faltó era eh, tecnificar, preparar al, 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 al ejidatario, al campesino, ¿no? Desgraciadamente desde los años treinta hasta las, hasta en las, en la actualidad, pues, vemos un campo, un campo olvidado, ¿no? Una reforma del artículo veintisiete que resguardaba al patrimonio de las tierras con la reforma del artículo veintisiete de la constitución en el noventa y dos eh, se apertura, pues, al, al mercado, ¿no? Y ahora es, ya no es la tierra de quien la trabaja, ya es la tierra de quien la compra, ¿no? Sí. Y eso hace un, un gran impacto a nivel social y económico de las comunidades y ahí viene el fenómeno de la migración entonces ahora vemos en vez de, y lo digo donde, en el sur, en donde vengo, en Morelos, es muy representativo el cultivo del, del arroz y de la caña, más bien por arroz y ahí vemos que ya no se siembra eso, ya se, ya se siembra varillas para fraccionamientos y luego uno se pregunta más adelante ¿qué va a tener la sociedad de, 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 el consumo, ¿no? Ya no vamos a tener una autosuficiencia alimentaria. Entonces, yo creo que por parte de, de, de personajes como el general Emiliano Zapata dio un aporte hacia un mejoramiento de la sociedad, pero de su muerte a la fecha no se han preocupado y vemos al campo y a las, y a la sociedad pues también un poco olvidada, ¿no? Y yo lo veo que tienen la necesidad nuestros paisanos de, de irse al país del, del norte buscando un, una, una calidad de vida que en sus comunidades no, no, no lograron y más que en este, pues en este contexto actual, ¿no? Pero creo que por parte de, de la enseñanza de nuestra historia pues dio un impulso al, los, las mexicanas y mexicanos de hace 105 años dieron ese impulso y ahora nosotros viendo la, la historia que es una maestra de la vida cuestionándonos y qué vamos a hacer nosotros para, para mejorar nuestro entorno, ¿no? Entonces, la historia nos está diciendo qué estamos haciendo para nuestra comunidad. Interesante. Entonces, por ejemplo, perdón, Rotora, retomando un poquito así de lo que nos decías, entonces en el momento en el que cuando está este Lázaro Cárdenas y les da las tierras así como de que aquí están las tierras, pero ni nunca se les dice es para que las trabajes o es para que empieces a beneficiarte sino solamente como que les va y... Sí, lo que faltó era tecnificarla, preparar al ejidatario, ¿no? Y lo hicieron más bien pues es el corporativismo político, ¿no? Tener al sector agrario y al sector obrero como bases de de una de un cimiento de legitimidad a un gobierno que se estableció durante muchos años, más bien fue más política que nada. Sí, sí. Lo voy a mencionar así nomás rápido pero digamos que es como la despensita, En aquel tiempo que fue así como que ahí te va tu tierrita para que nos apoyes al partido. Algo así, es lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjate, otra parte, por ejemplo, ayer nos tocó estar en la presentación del libro de Edgar aquí en un café en la ciudad de Chihuahua y parte de lo que mencionaban mucho así de los ideales de Zapata que me llamó mucho la atención es lo de que no se dejaba como comprar o que no se desapegaba que se desapegaba mucho de lo que era el tener muchas posesiones o así por el estilo porque realmente como que buscaba de que no, no necesito eso, lo que quiero es que me des para ayudarle a la gente. Digo, esa parte se me hizo muy interesante la incorruptibilidad, ¿no? Era una representación, algo muy representativo del general era que eran incorruptibles si hasta Madero según acabando la revolución en 1911 le ofreció una hacienda y molesto el general en la ciudad de Cuauhtla le dice yo no entré en la revolución para hacerme hacendado yo lo que quiero es que se me restituyan las tierras usurpadas por los hacendados ¿y qué hizo Madero? Hizo oídos sordos y dice pues ahí está la hacienda ahí está la hacienda no, pero yo creo que es un uno de los no es porque sea mi bisabuelo ¿no? pero uno de los líderes de la revolución que fue más surgió del pueblo y no le interesó y que tuvo oportunidad de tener propiedades de tener puestos políticos se lo habían propuesto ser hasta gobernador de su estado pero él lo que quería era la justicia de su pueblo y bueno y terminó pues la búsqueda de esa justicia cuando cayó asesinado hace 105 años o sea llevarlo ahora sí que hasta las últimas consecuencias ¿no? de lo que estaba buscando exacto interesante por ejemplo de algún mensaje o enseñanza de parte de lo que viene siendo desde la imagen que fue Zapata de Emiliano Zapata a lo que empezó en su movimiento ¿qué mensaje o qué diferencias crees que surgen de lo que fue inicialmente a lo que se ha transformado hoy en día? pues una de las la enseñanza que se puede hacer su imagen de su pensamiento la congruencia ¿no? la congruencia de se distinguió mucho ser congruente de lo que él hablaba manifestaba lo que su persona quería ¿no? y siempre fue muy claro ante los gobiernos que se enfrentó desde Porfirio Díaz hasta Carranza y creo que el pensamiento y la el impacto que tuvo siempre se ha venido como ocultando por la por la historia oficialista afortunadamente hay grandes historiadoras historiadores actuales que han dado luz ¿no? a este episodio negado de la lucha campesina del zapatismo que es una enseñanza actualmente porque si si dando luz como fue el impacto la capacidad de las y los campesinos en autogobernarse en ver tener ese impulso para salir adelante el mismo sistema oficialista les arrebató durante muchos años esa capacidad que tiene que tiene el pueblo desde abajo para salir adelante que no queremos ellos no veían en un político o un mesías como el que va a acabar con todos los males que imperan en su tiempo ellos lo que querían era su bienestar su justicia su libertad y lo y lo constata en la en historia en la historia que en la patria chica del zapatismo hicieron valer su gobierno aunque no institucionalmente pero fue parte fundamental del cuartel general zapatista considerado como el gobierno zapatista que desgraciadamente después fue aniquilado por las fuerzas de Carranza no no conviene no conviene que difícil cuando ya metes todo lo que viene siendo la parte política en contra de los ideales de cuando quieres seguir algo bueno pero tener que ir contra toda la corriente fíjate ahorita me venía a la mente también el que platicábamos el otro día de la cuestión de cómo se hablaban de los ideales revolucionarios y de lo que hoy se hacen nombrar los revolucionarios de todas estas imágenes que vemos hoy que se prestan mucho en las series y todo esto por ejemplo que en los corridos por ejemplo es muy diferente decir de un corrido de la revolución a un corrido de hoy en día que este por ejemplo la revolución lo que se hacía era como laticar hablar del heroísmo de las acciones que estaban haciendo como tal pero porque se estaba buscando una lucha estaba buscando un fin la difusión de los ideales de lo que estaba por lo que estaba luchando y hoy por hoy pues es como que para glorificar imágenes muy controvertidas tanto controvertidas sí claro por ejemplo lo de las narcoseries y todo esto sí yo creo que estamos contracorriente en la difusión de esta historia en este caso del zapatismo y transmitirse a las nuevas generaciones creo que en esta en la difusión de la historia queremos resaltar los valores cívicos hacia los jóvenes ya que son diariamente bombardeados por los medios de comunicación con contenidos sin contenido con series narcoseries que glorifican a personajes muy polémicos como héroes que no necesitamos eso pero eso es lo que consume la sociedad actual porque no consume en saber más sobre la historia de personajes hombres y mujeres que han formado parte fundamental de lo que hoy es México así es y por ejemplo por eso es parte de tu trabajo de todo lo que tenemos del diplomado de la revolución del sur claro por eso es eso la herramienta que hemos implementado a favor de la difusión y el trabajo educativo que parte por la fundación por medio del diplomado del legado origen y legado de la revolución del sur que ya está diplomado con validez oficial por la SEP y que lo impulsa mucho la cátedra Emiliano Zapata que ya la fundamos desde el 2017 en la universidad autónoma de la universidad autónoma Chapingo el año pasado la fundamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en el 2019 en la Universidad del Valle en Colombia con esta cátedra internacional implementamos no solamente el impacto del movimiento zapatista en México y en Latinoamérica sino más bien incentivar al joven latinoamericano en reflexionar el impacto que tuvo la revolución mexicana en toda América latina y que se enfoquen no solamente en el personaje sino en la influencia que tuvo el zapatismo en los movimientos campesinos en todo el continente claro oye por ejemplo tengo una duda aquí por ejemplo nosotros en Chihuahua pues sabemos que Pancho Villa lo tenemos así como que super famoso monumentos tenemos las cabalgatas villistas tenemos una serie así de eventos muy relacionados con todo lo de la revolución y Zapata no sé si indiferente como un personaje pero pues aquí por la zona por ejemplo Pancho Villa es así como que de los principales es como 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 se ve Zapata en la parte en Morelos en la parte del sur como como lo ven o existe así tipo de eventos o difusión de eso creo que el tema de la de la historia de Zapata es un es algo muy incómodo pero para el gobierno no pero hay una resistencia en los pueblos de del sur en conmemorarlo pero veo que el que el pasado 10 de abril fue más más bien no de recalcar la vigencia sino que más fue más cuestiones políticas en la en el contexto de las elecciones que vamos a tener en junio y eso se desvirtúa se desvirtúa en tener una fecha emblemática en reflexionar qué tanto se ha avanzado o qué avanza o las deudas que tiene el gobierno con el pueblo y creo que en el tema del zapatismo en los pueblos agrarios son muy muy incómodas porque le dices al gobierno de que no ha cumplido y por y por ende el gobierno no incita no no organiza grandes conmemoraciones como la que la que estás comentando aquí en Chihuahua ¿no? sí hay conmemoraciones que que organiza el mismo pueblo pero el sistema no pasó desapercibido para el gobierno federal en el 2019 cuando se cumplió los 100 años de su muerte pasó desapercibido ¿por qué? porque hay fuertes reclamos en Morelos más en el oriente del estado con la famosa termoeléctrica con 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 el tema de seguridad en Morelos están pidiendo piso a todos y hasta hasta los ejidatarios ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿qué está haciendo? entonces yo creo que en la tierra de Zapata tan emblemática que tenemos gran legado se sabe más sobre estos hechos tan inseguros que que están lacerando a la sociedad morelense y se les ha olvidado que tenemos un gran legado que eso nos puede unificar y nos puede tener una identidad propia para hacer frente a esto pero vemos que la realidad para los políticos les importa perpetuarse en los puestos pero yo creo que nuestra tarea es la difusión que no ha sido fácil no ha sido fácil porque uno representa una historia incómoda pero para la gente política porque se le dice literalmente en la deuda todavía está y si y si no y este como decía mi abuelo don Mateo si las cuestiones de de hacer menos a los reclamos sociales pues puede devenir una 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 revolución pero lo que no queremos es una revolución armada sino una revolución de conciencias y eso es lo que la fundación zapata y tu servidor está en pro de la revolución pero de conciencias porque si queremos una revolución necesitamos que los jóvenes y también la gente adulta que tiene el compromiso para que los que continúen tengan una conciencia de cultivarse de superarse y no caer en garras de crimen organizado yo creo que es una tarea muy muy difícil pero muy imposible claro que no como dices si empiezas a crear conciencia hacer una revolución de pensamiento como dices tú en la cual se busque que la gente pueda enriquecerse pueda informarse mejor y sepa realmente cuáles son las causas y no solamente como dejarse llevar lo que dicen los medios como dices realmente podamos tener un impacto y acciones como las que tú has dado seguimiento por ejemplo lo de registrarlo con la UNESCO como voy a decir no estoy muy contento muy contento visibiliza no solamente a mi abuelo eso fue mi abuelo fue el medio de que tuviera yo este acervo ese acervo zapatista de 1912 a 1971 y que nos dio el registro el comité mexicano de la UNESCO como memoria del mundo 2023 y eso significa mucho porque le da la importancia al movimiento campesino zapatista que se lo habían negado es una una justicia histórica como lo también lo expresó el doctor John Woman de Harvard justicia histórica para el movimiento campesino y eso nos da mucha mucha alegría porque con esta base con este reconocimiento de la UNESCO podemos decir en el estado pongan atención ya no queremos los discursos de que hay que difundir a la historia de zapat no 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 hay que crear el instituto de estudios históricos del zapatismo y preservar y difundir la memoria zapatista de la UNESCO ahí si los los vería a los políticos si no están diciendo mentiras o si quieren una realidad pues hay que conformar en Morelos este centro de documentación zapatista y difundir el conocimiento pero esperemos que que todavía le doy el beneficio de la duda esperemos que el próximo el próximo gobierno tenga esa esa atención o si no de todos modos lo lo vamos a hacer porque no yo no estoy esperando de que si lo va a hacer el gobierno no si no lo hacen yo lo hago pero ahora sí con más críticas al gobierno claro que sí si el fin es buscar los medios no para lograrlo exacto claro que sí perfecto hombre pues yo creo que es un gran orgullo después de tanto trabajo poder conseguir ese tipo de no estoy muy contento muy contento que bien Edgar bueno yo creo que ya para finalizar Edgar si pudieras tú dar un mensaje para la juventud una invitación no pues muchas gracias te agradezco a ti a todo tu equipo al espacio muchas gracias de permitirme llegar a los jóvenes que creo que ese es uno de los de los objetivos de que tu servidor siempre a crear esta fundación enfocada a la difusión de la mamá zapatista no es fácil pero creo que que es difundir un personaje que podamos rescatar en su imagen en su pensamiento en su revolución valores que veamos a estos personajes que los niños digan yo quiero ser como zapata pero no levantarnos en armas no ser ser zapata es surgir de las adversidades él tuvo la necesidad de hacer una revolución porque no le porque lo lo estaban matando de hambre lo estaban quitando sus tierras a su a su pueblo y a su familia principalmente entonces surge de las adversidades y no estuvo eh primero su etapa fue en en pedir intervención del gobierno pero el mismo gobierno al cerrarle las puertas legales para la la justicia que el campesino esperaba el mismo sistema produjo a un movimiento tan radical como fue el zapatismo si el gobierno me lo niega ahora yo lo hago entonces estamos muriendo claro entonces el el mensaje es es aunque en la actualidad que estamos en un en una etapa muy difícil no no lo digo por lo más por mi estado por el sur la inseguridad el el sistema político también está un poco carcomido ¿no? que es más vieja política pero el el mensaje es que no hay no hay que perder la esperanza es como lo lo manifestó el filósofo Walter Benjamin que a través de la historia de los pueblos negados no hay que perder la chispa de la esperanza porque si perdemos eso los 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 medio del de la historia no no hay que no hay que perder eso la la chispa de la esperanza como dijera Walter Benjamin excelente perfecto entonces yo creo que con eso tenemos un cierre magnífico muchas gracias tenemos alguna red social donde te puedan buscar la gente donde puedan buscar información sobre tu diplomado por medio de la de mi facebook Zapata Fundación Zapata y herederos de la revolución y lo el personal como en en facebook y instagram y y x porque ya no estoy en twitter ya no estoy en ese x es como mi nombre Edgar Caso Zapata entonces ahí podemos compartir directamente con este a mi no me maneja nadie en mis redes soy soy yo el que me las maneja entonces si me escriben yo voy a ser el que los los estaré ellos saludando excelente Edgar bueno este por parte de nosotros que punto buena pregunta en las redes sociales que buena pregunta en tiktok hoy estamos aquí extrañando a meni y a paz que estuvieron ahí que cumplir con pendientes del trabajo entonces pazdcp en todas las redes y meni05j están los chicos y ai.chavimonto amigo nacho en redes sociales chicos y pues nos vemos hasta la próxima pregunta es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de que buena pregunta estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas no olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo hasta la próxima pregunta gracias amigos estuvo muy guay si te gusta